... Daniel Guirado es doctor en física por la Universidad de Granada. Ha unido dos de sus pasiones, la ciencia y los bares. Y junto a Adrián y Mario han dado vida al proyecto Ciencia en el Bar. Nace como una acción gamberra, pero sin quererlo se convierte en una acción divulgativa. Entonces nosotros llevamos experimentos de física y química que se pueden hacer con lo que hay en un bar dentro del bar. Convertir un pepinillo en una bombilla o hacer fuego con alcohol, unas pilas y el envoltorio de un paquete de chicas... ...son algunos ejemplos de los experimentos que ponen sobre la barra. Detrás de la barra y utilizando solo el whisky, la cerveza, las pilas que hay en el mando a distancia... ...o el alcohol que hay en el botiquín, hacemos toda una serie de experimentos... ...que abarcan toda la rama de la física, incluida la mecánica cuántica. Ayudar en situaciones cotidianas, ayudar a la gente con experimentos... ...con materiales que se pueden encontrar en un bar o en tu casa. Organizan espectáculos en los bares para desarrollar estos experimentos... ...pero también los comparten a través de las ondas, en colaboración con Radio Nacional de España. Desde los espectáculos en el bar, que en nuestro Facebook se puede ver dónde actuamos... ...en varias ciudades, depende de dónde nos contraten. Tenemos también una sección en un programa de Radio Nacional, Radio 3, de donde empieza todo. Intentamos dar luz a la gente a que lo entienda, de una forma un poco gamberra... ...y ahí no hay experimentos, ahí hay más divulgación. Un acercamiento al mundo de la ciencia en el que no falta ni la cerveza ni el buen humor.